La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 7, versículos 11 al 17. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, se dirigía Jesús a una población llamada Naín. Acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, No llores. Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, Joven, yo te lo mando. ¡Levántate! Inmediatamente, el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos que la fe en Cristo Jesús llegue a tu vida, a tu corazón. Hoy, queridos hermanos, vemos en el Evangelio a un Jesús profundamente sensible al dolor ajeno. Podemos imaginarnos a Jesús llegando a esta población de Ednaín y ver a una pobre viuda, a una mujer que se había quedado completamente sola, camino al cementerio para darle sepultura a su único hijo. Vemos que Jesús se acerca primero a ella y le dice, Mujer, no llores. Pero, ¿cómo lograr con estas palabras que una madre deje de llorar ante el dolor, el sufrimiento, la pérdida de un hijo, de un ser querido? Imagino que esto le llevó al buen Jesús específicamente a pensar en su Santísima Madre y en todo el dolor que ella iba a sufrir, a padecer por su muerte en la cruz. Tanto así que se acercó al ataúd, lo tocó, logró que lo detuvieran y toma a este joven de la mano y le dice, Yo te lo mando, levántate. ¡Qué sentimiento, qué emoción! Pero más allá de las emociones, ¡qué amor, qué fe! Y eso es lo que Jesús desea transmitirnos hoy a nosotros. Sensibilidad ante el dolor ajeno. Tal vez no podremos resucitar muertos. Tal vez no podremos curar enfermedades. Pero sí, como cristianos, como discípulos de Jesús, podemos acercarnos a todo aquel que sufre y brindarle nuestra compañía, nuestro afecto, nuestra fe, nuestra esperanza cristiana, nuestra mano amiga. Uno de los grandes males que hemos venido repitiendo es la indiferencia. ¡Cuánta indiferencia ante el dolor ajeno! Mientras a mí no me toque, es mejor hacerme de la vista gorda. ¡Qué mal estamos, hermano! Hoy, la palabra nos invita a ser como Jesús, sensibles ante el dolor ajeno, llevar esperanza a otros, no quedarnos cómodos en nuestros puestos. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.